Vamos a darle a la manito, ya abajo. ¿Este es un huevo o es un circo? Ya, un circo lo sacamos. La vamos a poner un... ¡Wow! ¡Una pelota! Papito, nosotros hacemos esta actividad y diferentes actividades. Hoy día lo hemos escogido esto por aniversario para que lo hemos dirigido y hemos llamado a quién. ¿A quién le llamamos? A Pepito. Ya vamos a Pepito. Y Pepito dice... Pepito se fue a la costa para ver cómo era la costa y todo era mal y todo era vicios y todo era ligado. Pepito se fue a la costa y ahí aprendió a bailar a bailar en una linda marilera. ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Ahora va a pasar los chicos de la sierra. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Chiquita linda, ten mi vida, chiquita linda, ten mi vida. Chiquita linda, ten mi vida, ten mi vida. Chiquita linda, ten mi vida, ten mi vida, ten mi vida. Chiquita linda, ten mi vida, ten mi vida. Chiquita linda, ten mi vida, ten mi vida. Chiquita linda, ten mi vida, ten mi vida, ten mi vida. Chiquita linda, ten mi vida, ten mi vida. Chiquita linda, ten mi vida, ten mi vida. ¡Eso, vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Ahora todos nos anhelamos y vamos a seguir fuerte! ¡Feliz Día Borobos! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz Día! ¡Muy bien! ¡Aplausos, Pepita!